Sabes que todos somos de la misma familia Pon la mano pa' arriba y vamos a gozarnos la vida Que nadie está, nos debía Vamos a gozarnos la vida Que lo bueno no se olvida Vamos a gozarnos la vida En Europa y en el mundo se siente Mi música se mete en la gente Tú ves que hay que romper el caos Y tu cuerpo tira los palomas, baby Estuvo duro pero volvemos Mucho más fuertes y positivos Superamos los malos días Aprendimos, crecimos, estamos activos, baby Nada nos detiene Recarga las ilusiones Que vendrán tiempos mejores Sabes que todos somos de la misma familia Pon la mano pa' arriba y vamos a gozarnos la vida Que nadie está, nos debía Vamos a gozarnos la vida Que lo bueno no se olvida Vamos a gozárnosla Vamos a gozárnosla Que de triste no tengo na' Los vecinos van a perdonar Pero yo no voy a parar por na' Con alegría me curo Nadie dijo que esto no sería duro ¿Qué pasa? Mi casa es tu casa Hay rumba en la terraza Solo color así yo lo veo Vivir feliz ese es el trofeo Agua por si el camino se pone feo Pero vamos a gozarnos la vida Que nadie está, nos debida Vamos a gozarnos la vida Que lo bueno no se olvida Vamos a gozarnosla En Europa y en el mundo se siente Mi música se mete en la gente Súbete que rompe el pao Y tu cuerpo tira los pao Mamacita Jeve el pao Mamacita 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 E Mira Gracias.